Irene Cano es una astróloga sevillana. ¿Cómo estás? Te andaba presentando. Hola. Hola. Estamos en un viernes, según comentas, de Luna en Acuario. Sí. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida a este espacio. ¡Ay, qué nervio! Qué nervio, pero mira, alcanzamos a prender la velita que me antecede, junto con Dolor y mi café. Dio tiempo al final. Sí. Les comentaba a todos nuestros potenciales, el público potencial que va a ver este video, te estaba presentando como una, esta charla con la que estamos cerrando este año, que no es novedad, que para todos ha sido un año diferente, un año disruptivo, un año que nos ha hecho reflexionar de otra manera. Por eso se nos antojaba que fueras tú la invitada, porque es momento de reflexionar de manera diferente. El paje de bastos está para todos los que nos ven en México, bueno, y en España, pero invito a todos mis, ahora sí que mis paisanos, ¿verdad?, a que se metan a las redes sociales de esta emprendedora digital. El paje de bastos, Irene Cano, astróloga sevillana. A mí me encantó, porque el paje de bastos, que ahorita tú me explicarás, es un arcano menor del tarot, que aparte la carta es preciosa. Y dice así, según los expertos, es un soñador decidido. Lo que significa esta carta, que aún no ha llevado a cabo todos sus sueños, pero que es todo en potencia. Me encantó, ¿sabes? Ah, yo creo que así lo eligió André, ¿de verdad? Claro. Y luego, tiene la confianza necesaria para pasar de todas las ideas a la acción. Bienvenida, Irene. Gracias. Cuéntanos, ¿qué es el paje de bastos? Claro, exactamente. El paje de bastos es mi bebé, ¿no? Es mi segundo bebé. Y sí, es mi negocio en el que lo que hago es hablar de astrología, que al final era una de mis aficiones, una de mis hobbies, que se acabó convirtiendo en mi profesión. Y sí, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene mucho que ver con el arcano del tarot, del paje de bastos. Tiene mucho que ver con mi personalidad. Y también, pues, con lo que yo sentía cuando inicié. ¿Cuándo iniciaste? ¿Cuándo inició este proyecto tan bonito que ahorita quiero que hablemos de él? Pues así como más en serio en 2015. Sí, porque leía que desde muy joven, bueno, eres joven, pero así yo creo que cuando eras como una bebé, que eras muy aficionada a la filosofía, ¿no? Yo lo llamo como una buscadora de misterios o una buscadora en el misterio, ¿no? Que todo, y el misterio tiene que ver con la vida. Es decir, con el autoconocimiento, con el conocimiento, ¿no? No es nomás andar al azar haciendo cosas, ¿no? Desde el 2015 hasta la fecha, ha nacido el paje de bastos. Yo te conocí viendo Cristal y Rama. O sea, de hecho, en una sesión en YouTube que ella te menciona y te recomienda. Y yo dije, ¡ay, voy a ver! ¿No? Y curiosamente durante la pandemia, como que Cristal y Rama paró un poco. Y yo, y me clavé en tus redes sociales y me encanta tu narrativa astrológica de autoconocimiento consciente. Ahora, estamos haciendo este diálogo en un viernes de luna en acuario, donde tú misma pusiste en tus redes una buena, que hoy tenemos una buena luna para relacionarlos con los amigos, con los conocidos. E ir entrando en un clima futurista. Entonces, le acabas de dar la patadota a esta charla, ¿no? Totalmente. Ahora, platícame, bueno, ya para cederte la palabra, pero me interesaba mucho que te conocieran, quién eres, ¿no? Seguramente irán a mí. Y generalmente entrevisto a artistas, que eso me parece interesante. Y ahora una astróloga, ¿no? Cuando me parece a mí que la astrología es una puerta de conocimiento importante. Platícame del Paje de Bastos, cómo ha vivido este 2020 y de tu proyecto. O sea, yo personalmente y mi proyecto, ¿no? Claro, claro. Bueno, mi proyecto en realidad en 2020 no ha venido del todo mal en el sentido de que mucha gente ha estado más online. Entonces, claro, todo lo que es contenido online, lógicamente, pues ha crecido. Y a nivel personal ha sido un año también de mucho crecimiento, ha sido un año de darme cuenta de muchas cosas, de poder estar sola más que antes, mucho más. Y porque, claro, más que sola de poder parar. Es que yo creo que hace un año que lo que lo ha caracterizado ha sido eso, ¿no? El parón. Y yo creo que sí, que ha sido el poder parar lo que me ha hecho ser consciente de lo que estaba haciendo, de el rumbo que quería tomar, de cambios que quería hacer. Y ahora estoy, yo diría que lo que yo he ganado en este 2020 es una mayor conciencia. He reafirmado mis votos con mi negocio, ¿no? Me he dado cuenta de que sí, que sí. O sea, ya lo sabía, pero así como que me he reafirmado en ello. Y he recuperado mucho mi conexión con mi propósito. ¿Cuál es tu propósito? Bueno, en este caso me refiero al propósito con el paje de bastos, porque el propósito es como una cosa muy general. Y eres mamá, ¿no? También vives en otro país, o sea, nos relacionamos diferente con nuestro entorno, pero el propósito... Son muchas cosas, sí. Dentro del paje de bastos. Dentro de lo que es el paje de bastos, como que me he hecho más consciente, he conectado más con mi propósito de despertar a la gente, de guiarla en ese despertar de conciencia, de que lo que quería era que fuera como una ventana al mundo por la que el mensaje que transmitiera ayude a la gente a tener cada día ese ratito de reflexión. Entonces, eso ya lo sabía, porque realmente ya lo sabía, pero ha sido como que el bajar el ritmo me ha hecho verlo más claro. Claro. Ahora, te interrumpí, estuve haciendo... Le comento al público que nos está viendo, que nosotros nos equivocamos en la hora de conexión. Como somos México-España, yo tenía una hora, ella otra. Entonces, a última hora corrimos las dos, nos conectamos en el horita, buscando el cómo sí. Entonces, me conecté atropellada y en ayunas, les ofrezco una disculpa. Entonces, entre que la presento y le pregunto, pero ahorita ya, que va bajando el avión, me interesaría retomar esta pregunta al principio, porque aparte de que me parece súper poético, ya bajaron los nervios. ¿De dónde nace el paje de bastos? ¿Y qué relación tendría esta carta del tarot con la astrología? O sea, ¿te refieres de dónde nace mi negocio? O sea, ¿cómo estaba yo en ese primer punto? El concepto del paje de bastos, es decir, tú eres una emprendedora digital, ¿no? Enos aquí, ambas, ¿no? Sí, sí. Pero este concepto de, voy a lanzar un proyecto que se llame así, ¿por qué se va a llamar así? ¿Hacia dónde va? Y de alguna manera, es una carta del tarot. Lo digo porque habrá gente que sepa o no sepa, un poco para guiarla también. ¿Y qué relación tendría el tarot y este significado con la astrología? A ver, se relaciona con la astrología en el sentido de que es una carta que, como digo, define gran parte de lo que es mi personalidad y también la personalidad de mi proyecto. Y por lo tanto, eso también tiene un reflejo en lo que es mi carta natal. Yo soy una persona sagitario y este es como el eterno estudiante o el eterno adolescente. Además, también le caracteriza el optimismo a sagitario. Y luego tengo una luna en Capricornio y un sol en conjunción Saturno. Entonces, también tengo como ese lado de, sí, está muy guay soñar y todo, pero en algún momento hay que pasar a la acción. Y también está la cosa de siempre tener algún plan. Que eso también es, el Paje de Bastos también representa y la luna en Capricornio, que es una luna planificadora y de hacer, 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 ¿no? Representa mucho eso, ¿no? Como que siempre hay algo, ahí siempre tienes algo entre manos, ¿no? Y el Paje de Bastos es una carta que se relaciona también con adolescentes, con gente muy jovencita. Y es un poco como yo me sentía cuando yo empecé. Porque, claro, en el mundo de la astrología mis colegas eran todos mayores que yo. La gente que yo conocía de aquí de Sevilla y también en redes sociales eran todos mayores que yo. Entonces, yo me sentía como que era demasiado joven para estar ahí. Por eso también elegí esa carta. Sin embargo, también le has dado, digo, yo soy más ruca que tú, querida. Y me gusta mucho como tú lo propones. Siento que, aparte de darle este aspecto o espectro como muy consciente, o sea, hay canales de astrología y respeto muchísimo, pero yo soy consumidora de productos de redes. Pero me parece una narrativa muy consciente, pero al mismo tiempo muy fresca. Creo que has dado en el clavo, ¿eh? Desde mi muy particular visión. Ahora, háblanos un poco de la astrología en el sentido, vámonos un poquito para atrás. Leía yo, yo no soy la experta, que en el siglo XX la astrología se, aquí lo anoté, se vulgariza un poco. Cuando hablo de vulgarizar, tú me corregirás, es que venimos de épocas donde la astrología se relacionaba con la filosofía de manera profunda, con la matemática de manera profunda, con la sabiduría, o sea, con el conocimiento del mundo. Platón tiene una frase que descubrí que señala que el mundo siendo esférico es percepción, ¿no? Y perfección. Entonces, se me hizo como, Platón como un astrólogo, ¿no? Este famosísimo Ptolomeo también que escribe tetrabiblos y que nos habla de los planetas y que señala que todos los cuerpos terrestres y celestes participan del alma del mundo. ¡Ah! Me voló la cabeza, ¿sabes? Entonces, llegan al siglo XX y al sentir que la astrología se vulgariza, me gustaría mucho que tú explicaras, ¿no? ¿Para qué sirve la astrología hoy? Si es una ciencia, si es arte, y cómo se... Porque algunas personas tienen una visión vulgar o extraña o circense, por decirlo de alguna manera, de la astrología. Un poquito, ubícanos ahí. Bueno, más que... Claro, es que depende del tipo de referente que tomes, sí puedes pensar que se ha vulgarizado, según el referente. Pero también es verdad que pienso que, por otra parte, las redes sociales han hecho que llegue a mucha gente y que se desmitifique esa figura del astrólogo como alguien muy raro. Ha contribuido a eso también. Pero sí es verdad que la astrología, bueno, para empezar, a lo largo de la historia de la humanidad ha tenido muchos usos diferentes, porque empezó como siendo un sistema para ver el clima, para saber cuánto iba a durar un rey, ese tipo de cosas. Ajá, ajá, ajá. Claro. Luego, en el Imperio Romano, pues lo usaban también los emperadores. Ahí, bueno, ahí es que te puedo contar, pero... Cuéntanos, cuéntanos cuáles. Bueno, así de... Vamos a ser bien breves, vamos a hablar desde los griegos. Trasilo era un astrólogo romano que su familia es como toda una... ¿Cómo se diría? Una dinastía de astrólogos. O sea, él era astrólogo, el hijo fue astrólogo, el hijo del hijo fue astrólogo. Y todos se dedicaban a asesorar a los emperadores, ¿no? Y luego también los Medici en Florencia, que también es como que... Ahí hubo un redescubrimiento de la astrología. O sea, la astrología durante un tiempo cayó en decadencia y ahí hubo un redescubrimiento. Pero lo que tú dices, como muy en el mundo de los eruditos, ¿no? De los artistas, de los mecenas. De hecho, la capilla de San Lorenzo de los Medici tiene un fresco de una carta natal, o sea, de un momento astrológico importante para ellos. Y es así, o sea, siempre se ha usado como de un modo un tanto elitista, ¿no? Ahí en el Renacimiento, se puede considerar que también se vulgarizó. Porque ahí hubo un punto en el que... Ahí empezaron a... Por una parte, seguía siendo muy erudito, porque había profesores universitarios de astrología. O sea, podías estudiar astrología en la universidad. Estuvieron los primeros astrólogos profesionales que daban consultas y todo. ¡Ay, me encanta! En cierta medida, ya era como algo más de la ciudadanía, o de la clase media, porque ya podían acceder a esos servicios igual que se hace a día de hoy, ¿no? Y entonces, en el siglo XX, yo creo que lo que ha pasado ha sido como un segundo renacimiento, más o menos. Y sí, en cierta medida, pues, por una parte, están las apariciones mediáticas, ¿no? De inicio del siglo XX, que hay gente como muy llamativa y con una ropa muy extravagante y todas estas cosas. Sí, muy performático, ¿no? Exacto. Te hemos perdido, Irene. Creo que se pierde un poco tu voz. Sí, sí, sí. Ya, ahí estás. Perfecta. Entonces, eso. Que yo creo que al final, en el momento actual en el que estamos, no es realmente un mal momento dentro de todo eso, porque las redes sociales han contribuido mucho a que la gente tenga otra imagen. Porque antes, o sea, y te estoy hablando antes, cuando yo nací, que yo nací en los ochenta, ¿vale? Eres una bebé. En esa época, era muy raro conocer un astrólogo personalmente. Ay, no, pero qué maravilla. Ahorita vengo, voy a hablar con mi amiga la astróloga. Para que me diga, sí, qué interesante, ¿no? Pero era raro, ¿no? Entonces tú al que conocías eras al de la tele. Ahora, las redes sociales como que permiten que tú tengas otra imagen de los astrólogos. Pero al mismo tiempo, digo, tú como indagadora en esas áreas, implica una responsabilidad, ¿no? También. Es decir, antes de alguna manera, no solamente, pero sí, bueno, hablando de la astrología, el que salía en la tele, como en México ha habido varios, de pronto habría, bueno o malo, que pasar muchos filtros para llegar a esa televisión, ¿no? Es decir, hay un editor, un productor, un jefe de contenidos, una serie, un análisis de público, etcétera, etcétera. Y en el caso de las redes que están tan en nuestras manos, también te implica una responsabilidad, ¿no? Es decir, cualquiera puede acceder, tú no eres cualquiera. Pero también ahí hay que ser muy cuidadoso, siento yo, ¿no? Claro, pero también pasa parecido porque en redes sociales ocurre que tu mensaje va a llegar a más gente cuanto más seguidores tengas. Y llegar a tener X números de seguidores ya de por sí es una prueba, entre comillas, de calidad, excepto que te hayas puesto a comprar seguidores o cosas así que hace la gente, ¿no? Pero si son seguidores, de verdad, ya es como una prueba también de que esa persona lleva un tiempo ahí currándose lo que es coherente, que claro. Claro. Bueno, ahora, yo titulé esta charla Estrellas Artes y finalmente Transformación, porque al final dije, bueno, ¿cómo terminamos el 2020? Bueno, de alguna manera todos tenemos un sentimiento colectivo y al mismo tiempo un sentimiento individual. Cuando yo hablo de transformación, a mí me parece que ha sido un año como profundamente disruptivo. Platícanos de qué relación tiene las estrellas, los astros, esta visión de conocimiento con nuestra visión del futuro. A ver, 2020, ¿qué has dicho? Es un año disruptivo. Mira, precisamente es que es el ejemplo perfecto el año de cómo los astros influyen en nuestra vida. De hecho, ha sido un año en el que ha resurgido un tipo de astrología que es la astrología mundial, que es la que habla de eventos a nivel mundial y no la psicológica o individual, que es la que practico yo, que esa antes no tenía relevancia casi, a la gente casi que no le interesaba. ¿Por qué? Porque, claro, ha pasado algo tan fuerte que ha hecho que la gente se interese en ese tipo de astrología. ¿Y por qué? Porque precisamente el 2020 es un año en el que había muchos eventos astrológicos importantes relacionados con los planetas sociales y transpersonales, que son los que van de Júpiter a Plutón. Estos son los que mueven el colectivo. O sea, cuando esta gente hacen algo importante es cuando pasa algo que atañe a todo el mundo, no a ti individualmente como persona, sino que de esa no te libras. Decían los antiguos que los juicios generales anulan a los particulares, los astrólogos, y se referían a que lo que está pasando a nivel colectivo va por encima de lo que pasa en tu carta natal. Te anula lo que pasa en tu carta natal. Juicios generales son esos tránsitos que ha habido en el 2020, como la conjunción de Saturno y Plutón, la que acabamos de tener de Saturno y Júpiter, la entrada de Saturno en Acuario, pero también juicios generales son cosas como la carta del presidente de tu país y los tránsitos que ese hombre está viviendo, porque claro, a ti te va a afectar. Claro, qué miedo. Ahora, dime una, me interesa mucho que me platiques ahorita cómo saber qué es nuestra carta natal y ahora mismo se me chismearon, no sé, que estamos viviendo un tránsito importante a nivel colectivo, ¿no? De hecho, me hablaron de fechas de marzo, creo que por ahí otra en octubre y en diciembre, y creo que el 21 de diciembre pasa algo. Ahorita me platicas de esto. Primera pregunta, ¿qué es, cómo sabemos quién tiene la carta natal? Bueno, la carta natal necesitas tu fecha de nacimiento, tu hora de nacimiento y tu lugar de nacimiento. Y eso lo pueden consultar contigo a través de redes, ¿verdad? En pagedevastos.com o como. Claro, y también en internet hay páginas como astro.com, carta-natal.es, en las que tú puedes ingresar esos datos, metes tu fecha, tu lugar y tu hora y te va a devolver un gráfico. Ok, wow. Entonces, este gráfico es una fotografía del cielo en el momento en el que tú naciste y ahí hay tres puntos muy importantes que son ascendente, sol y luna. El sol es como el signo de toda la vida, el que todo el mundo conoce porque depende del día del cumple, ¿no? Si naciste en ese mes, tienes ese sol, es el signo que todo el mundo sabe cuando preguntas cuál es tu signo. Y luego, pues, la luna es un poco menos conocido que es el signo que tiene más que ver como con la vida emocional y, bueno, con mecanismos de defensa. Ok. Gobierna mucho sobre las relaciones de la gente. Ok. Y luego el ascendente. El ascendente es el rol. O sea, una cosa es quién tú eres que es tu sol y otra cosa es el papel que te toca en esta vida, ¿no? El rol que te toca desempeñar, el aprendizaje que tienes también a nivel de adaptarte a tu entorno. Ok. Y es ahí donde nuestra carta natal nos puede servir como herramienta de conocimiento. Como conocernos, ok, conocernos a nosotros para avanzar y evolucionar, ¿no? Oye, Irene, ¿y es ahí donde tú la vinculas con la psicología y la terapia o no lo vinculas? ¿O cómo? Claro, si antes no lo vinculaba y ahora sí lo vinculo. Pero, bueno, claro, porque, bueno, yo tuve como mi momento de crisis, ¿no? En el que opté por la astrología a tope y dejé de lado la psicología, que fue una de las estudios que yo tengo y llegó un punto en el que empecé a integrar las dos cosas porque dejé de estar peleada con una de las dos, ¿no? Claro. Y dije, ostras, si tengo este conocimiento, ¿por qué estoy aquí rechazándolo? Bueno, el caso es que, sí, ahí es donde yo lo empiezo a integrar porque, por ejemplo, el tema de la luna, ¿no? Que la luna representa, es que es muy complejo, pero la luna habla de los apegos, de cómo la teoría del apego dentro de psicología que viene hablando más o menos del tipo de relación que tú tienes con tus padres que va a influir en cómo tú percibes el mundo y posteriormente por lo tanto va a influir en tus relaciones sentimentales también y en tu nivel de autoestima, pues esa es la luna. O sea, la luna me dice cómo percibes tú a tu madre, pero también me dice qué aprendiste tú en la infancia acerca del mundo. Por ejemplo, yo tengo una luna de Capricornio. Esta es una luna que se llama luna del huérfano. Yo no soy huérfana, pero sí es verdad que mi percepción del mundo durante mucho tiempo ha sido de que no hay refugio. Ok. Guau. No existe refugio, entonces tú tienes como que buscarte la vida, ¿sabes? Como esa luna en Capri, ¿no? Llega un punto, claro, que cuando tú trabajas eso, dejas de tener esa percepción y hay tránsitos y hay cosas que pasan que ayudan a que eso suceda, ¿no? No me quiero meter ahí porque entonces estoy aquí hablando diez horas. No, muy bien. Sí, pero realmente lo que me estás compartiendo es que sí, es una herramienta de conocimiento y autoconocimiento para evolucionar y entendernos, ¿no? No es nuevo y es muy, recordemos este precepto del conocerte a ti mismo, ¿no? Y todo en torno a eso evolucionas tú y evoluciona tu mundo alrededor. Entonces, me hace mucho sentido lo que compartes, ¿no? Ahora, Irene, en este momento platícanos que yo creo que fue algo que estuve como cacareando mucho. Obviamente venimos de momentos muy duros en este 2020, pero entiendo que estamos en este diciembre en un momento especial, ¿no? de no sé si de cambios, transformación, reflexión. Platícanos, ¿dónde estamos ahorita que hablabas de esta astrología mundial compartida, ¿no? ¿Dónde estamos todos? ¿Qué podemos? Ajá, exacto, sí, claro, y yo creo que ahora todos estamos más sensibles a eso, ¿eh? O sea, porque lo que nos está pasando a nivel colectivo en México está pasando en Sevilla, ¿no? Con sus diferencias, pero hay una empatía muy profunda a nivel humano que creo que históricamente hace mucho no había. Bueno, dicho mi choro, por favor, platícanos dónde nos encontramos a nivel astrológico y qué vamos a esperar. Claro, estamos terminando una etapa muy fuerte. El otro día grababa un vídeo y lo estaba diciendo, ¿no? Mi, fíjate, sabía intentar resumir, pero no sé si... Estamos aquí... No, no, o sea, lo que voy es habla, por favor, con soltura. Estamos aquí para eso, para escuchar esto. Estamos terminando un momento... Imaginaos que estamos acabando una etapa de 240 años. Ok. Que se divide en subetapas de 20 años y estamos terminando una de esas subetapas de 20 años que es la última de ese gran ciclo de 240 años. O sea, es que parece tontería, pero, ostras, no estamos viviendo cualquier cosa. De hecho, al inicio del 2020 yo recuerdo una conversación con José Millán, que es otro astrólogo, y es que estuvimos hablando diciendo, no sabemos exactamente qué va a pasar, pero, ¿cómo pinta este año? Da un poco de respeto, porque, claro, muchísimos movimientos a nivel de planetas del colectivo. Entonces, esta etapa está marcada por unas conjunciones que son las conjunciones en las que están pasando ahora en diciembre de Saturno con Júpiter. Saturno, cuando se encuentra con Júpiter, estos son dos planetas sociales, entonces, cuando ellos dos se encuentran, pues, hay cambios a nivel social. Ok. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos suele coincidir cuando se encuentran Saturno y Júpiter con un momento muy tenso. ha habido muertes de presidentes, ha habido guerras, o sea, siempre ha pasado como algo muy fuerte cuando esos dos planetas se han ido encontrando. Ok. Y a nivel colectivo siempre pasa algo así, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que un ciclo más pequeñito, que es un ciclo de tres años, que es el de Saturno en Capricornio, también está terminando, porque Saturno está entrando en el signo de Acuario. Entonces, como que terminamos una etapa de tres años, terminamos una etapa de veinte años y terminamos una etapa de doscientos cuarenta años. Ok, ok. Todo en este diciembre de dos mil veinte. Oye. Es como si te digo, te estás sacando la última asignatura de tu carrera, entonces terminas una etapa de cuatro meses de ese cuatrimestre, pero claro, es la última asignatura de la carrera, entonces también terminas una etapa de cuatro años, pero claro, la carrera es el último estudio que vas a hacer, luego también terminas una etapa de no sé cuántos años que ha durado tu etapa educativa, ¿no? Desde que tenías tres años y entraste en la guardería, ¿no? Pues eso es lo que está pasando en este diciembre de dos mil veinte. Yo había escuchado, corrígeme por favor, porque luego puedo desinformar a la gente, que el veintiuno de diciembre entramos en un cambio de era, ¿es cierto? ¿o no? Claro, es que hay mucha gente que está diciendo eso, pero es que sí, pero no. O sea, no nos pongamos dramáticos, o sea, si hay un cambio, pero es que uno se imagina el cambio de era, ya sabes, o sea... Ojalá, ojalá, pero a ver, hay que tener varias cosas presentes, ¿vale? El tema de la entrada de la era de acuario y todo, eso todavía queda, o sea, queda como para que sea de verdad. Es verdad que todas las almas que estamos aquí encarnadas ahora mismo, hemos venido en un momento de transición, hemos venido en un momento en el que se está dando ese cambio de era, pero creo que ninguno de los que estamos aquí lo vamos a terminar de ver del todo el cambio hecho. Ok, ah, entonces no nos anden asustando. No, 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 es que se oye grave, ¿no? O sea, el cambio de era, ¿no? Pero sí es verdad que, ostras, que son tránsitos potentes a nivel colectivo y se ha visto, eso sí es verdad. y bueno, pues a lo mejor no es como tal el cambio de era, pero hay un cambio de energía, pero claro, tampoco es una cosa desconocida para la humanidad. Nosotros ya hemos tenido un ciclo como humanidad, nosotros que estamos aquí vivos, no, ¿vale? sí, claro, claro, Ya tuvieron la triple conjunción, no, la conjunción de Júpiter-Saturno en signos de aire, ¿vale? que eso es lo que dura 240 años, que es lo que inicia ahora, en diciembre de 2020, eso ya pasó, eso pasó entre 1226 y 1345, creo que era la fecha. Ok. Eso ya ocurrió, no es que esto es nuevo, porque la humanidad nunca ha visto eso, pero claro, ninguno de los que estamos vivos lo hemos visto, eso sí es verdad. Ok. Ahora, a mí me gustaría, sobre todo, por el estado de indagación, de ansiedad, de curiosidad, que tenemos ahora también a nivel colectivo por lo que hemos vivido, ¿cómo en el día a día te puedes preparar para tener una perspectiva mejor? Es decir, hablamos de, oye, estamos energéticamente en una época de cambios, ¿qué me puede servir? A nivel individual. Claro, ahí entra también lo que comentábamos que el 2020 ha sido un año de mucho despertar para mucha gente y eso puede ser que sencillamente quede en nada o que haya personas pues que empiecen a indagar en estos temas y la gente que empieza a indagar en estos temas y en cómo funciona el mundo y en, oye, porque cuando este planeta se alinea con este, pasa esto, otro, empieza a tener como una percepción de que esto realmente, ¿cómo te diría? A ver, quiero poner una analogía fácil de entender, de que vivimos en un holograma. Entonces, realmente, lo sólido, la materia física, no es más que materia que tiene una vibración baja y que por eso es sólida. Pero si tú elevas tu vibración, lo que ocurre es que entras más en conciencia de que nada es, exactamente inamovible y de ese modo es como puedes empezar a tener más control sobre tu futuro, puedes empezar también a generar sincronicidades en tu vida. ¿Cómo haces todo eso? A través de herramientas como, por ejemplo, la meditación, por ejemplo, el no juzgar, el no emitir juicios sobre otra gente, o sea, todo lo que... No, ahí ya perdimos todos. ¿No? A ver, claro que sí. Sí, claro que sí, porque todos estamos aquí y todos hemos venido aquí a aprender, o sea, que todos cometemos errores, ¿no? Pero sí es verdad que toda herramienta que tú sientas que te ayuda a no perder esa perspectiva de unidad que tú decías antes, estamos en un punto en el que hemos aprendido que somos lo mismo, ¿no? Hemos aprendido que igual que seas de México, que de España, que de Chile, que no importa, entonces toda herramienta que a ti te ayude a mantenerte en esa perspectiva de unidad te va a ayudar a seguir en esa vibración correcta, ¿no? Y toda herramienta que, por lo tanto, si yo tengo una sensación de unidad, lo que tengo que hacer es sentir amor al final, o sea, sentir empatía, entonces todo lo que te permita sentir amor, sentir empatía, te va a mantener esa vibración, la meditación ayuda, ¿por qué? Porque la meditación tiene el efecto 2020, tiene el efecto de que te bajas el ritmo, te obliga, tú estás súper estresado en mil cosas, te obliga a parar, te obliga a limpiar pensamientos, entonces cuando tú paras, cuando tú limpias pensamientos, dejas de estar en tus preocupaciones y en el hacer, 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 seguir, 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 producir, 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 y es cuando te haces más consciente de por qué estás aquí, que en la base del por qué estás aquí siempre está la respuesta de que es para querer a X persona, es para querer a todas las personas, es para hacer esto pero con mucho amor, o sea, al final, sí, tu por qué será uno o será otro, pero si empiezas a indagar, 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 detrás de todos los por qué, está ese, ¿no? Entonces realmente toda herramienta que te ayuda a sentir eso, te va a ayudar a elevar tu vibración y por lo tanto te va a ayudar a mantener ese aprendizaje o ese despertar que se haya podido dar durante el año. Claro, ahora que hablas de herramientas y mencionas la meditación, la alimentación, ¿hay alguna, o sea, yo sé que no eres, o sea, no va en términos nutricionistas, sino en términos de vibración, de cómo vibramos, de cómo, de cómo percibimos el mundo, de cómo, o sea, yo sí me parece interesante pensar que mis células están relacionadas con todo el mundo, con todo el mundo, la Tierra, con todo el mundo, mi entorno, con todo el mundo, las estrellas. Está un poco fumado y esta reflexión me viene del arte propiamente, que es donde yo emparento mucho el arte con la astrología, que es una pregunta que te quiero hacer más adelante. La alimentación, ¿qué papel juega desde tu perspectiva astrológica? Claro, es que la alimentación es mi, bueno, a ver, te podía hablar desde diferentes perspectivas, pero desde... Por favor, no, para eso estamos aquí, venimos a escucharte. Desde mi opinión presente, yo creo que tú debes elegir los alimentos que te hagan sentir bien cuando te los comes, o sea, pero no solo bien físicamente, sino que tú no te sientas culpable por comerte eso. En el sentido de... Y esto para todo lo que se consume o para todo lo que se produce. Mira, la gente que me lleva siguiendo desde 2015 sabe que uso las camisetas año tras año tras año y tras año. No por tacañería, o sea, cuando me apetece cambiar porque me aburro o porque quiero ir más a la moda, intercambio con una amiga o compro en una tienda de segunda mano. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me hace sentir bien. O sea, a mí me hace sentir bien saber que esa prenda le estoy dando una segunda vida o me hace sentir bien saber que no estoy contribuyendo a la explotación de ninguna persona en un país en el que se explota a la gente y en el que eso es legal. O que no estoy contaminando con eso. Entonces, a mí eso es lo que me hace sentir bien y como me hace sentir bien, pues ir con la comida igual. Que no significa que siempre que siempre soy así. O sea, hay veces que puedo comer algo que otra gente me puede juzgar por comerlo. y no es que yo siempre soy aquí como no soy Jesucristo, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, pero sí es verdad que como norma, pues eso, sí. Sí, y aparte me parece súper interesante que estamos viviendo una época donde los acontecimientos mundiales y sociales nos llevan a reflexionar en nosotros mismos cómo comemos, ¿no? Eso, o sea, a mí me parece como si eso no lo cachamos, pues está bien cada quien, libre albedrío, pero creo que es importante reflexionar algo por ahí. Otra cosa, yo así como escuché lo de que el 21 de diciembre cambiábamos de era y yo ya, y me asusté, también está hablando de vibración, de meditación y de cambios. También escuché por ahí que estamos en una transformación de la 3D a la 5D. No sé si estará como, entonces, bueno, explícanos qué sería la 3D, la 5D y si sí estamos en una evolución hacia ahí o no o por qué se dice esto. Claro, esto se relaciona con lo que te decía antes. A ver, esto en realidad, ¿por qué se dice? Tiene que ver con un tema de los maestros ascendidos y una historia en la que no estoy metida que es una historia de la nueva era y todo, que la conozco pero que no estoy ahí a tope con eso. Pero sí es verdad que sus bases yo las relaciono con El Kivalión, que es un libro de Hermes Trimejito. El alquimista. Ahí está. Me encanta. Y entonces, en El Kivalión explica lo que he explicado antes, el tema de que este mundo es como, en realidad, es un holograma, todo es vibración vibración y lo que pasa es si vibra más lo ves menos, La 5D es algo que no vemos, si vibra menos lo ves más, es algo físico. Entonces, ahorita estamos en el 3D, ¿no? Esto es 3D. Ahí está. Exacto. Claro. Pero cada persona existe en diferentes niveles dimensionales. Entonces, para tú conectar con tu parte 5D o con tu parte 4D, tienes que elevar tu vibración y el modo de elevar tu vibración es a través de lo que decía, del corazón, de amar, de tener como esa conciencia de unidad porque también la percepción del mundo como un holograma está conectado también con esa idea de unidad porque si todo es un holograma, ¿sabes? Es como que, o si, ay, ¿cómo te explico? Imagínate lo mejor como un océano, ¿no? Entonces, sí, hay una, hay una ilusión de que somos gotas separadas. Ese es el 3D, esa ilusión, la ilusión de separación, de dualidad, ese es el 3D. Pero el 5D es la conciencia de que no, de que todas esas gotas forman parte de un océano. Claro. Entonces, cuando tú entras en esa conciencia, todo cambia. El 4D, que es la que está en medio, tiene que ver con el empoderamiento y tiene que ver, sí, principalmente con la responsabilidad personal y el empoderamiento. O sea, ese primer paso de responsabilidad personal en el sentido de entender cómo yo influyo en mi entorno más cercano y más lejano. Por ejemplo, lo de la alimentación. Ok. Dentro de toda esa cadena que hago yo, ¿no? ¿Cómo estoy yo aquí? Porque me hago consciente de que lo que yo hago influye en el otro y en el otro y en el otro y en el más allá, ¿no? Y es responsabilidad. Y después de eso viene la 5D, que ya es como la conciencia de unidad, aún habiendo todavía esa ilusión de separación. Ok. Entonces, digamos que de alguna manera la evolución hacia eso es personal. O sea, no es que todos vamos a salir de la 3D y entrar a la 5D. O sea, más bien es un proceso que quizá lo que vivimos lo esté acelerando. O sea, es como porque veo que se menciona, ¿no? Por ahí, bastante también. Claro, porque se menciona, pero sobre todo se menciona como en entornos en los que hay mucha gente trabajando en su crecimiento personal, en su desarrollo espiritual, que son personas que, claro, se supone que están como aspirando, ¿no? A ese 5D. Entonces, por eso se menciona mucho en esos entornos. Ya. Pero claro, también es verdad que la humanidad como colectivo, cuantas más personas elevan su vibración, pues más alta es la vibración del colectivo también. Claro. Ahora, mencionaste hace un momento a un alquimista y el Kivalión. Yo en algún momento haciendo un trabajo me interesaba, me llamaba mucho la atención y se me hacía desde el espectro artístico la relación de la alquimia y la medicina, ¿no? Y después esa separación que hubo y que de alguna manera la medicina se hizo más ciencia y la alquimia de pronto se dejó ahí un poco como un conocimiento como lleno de códigos, súper cerrado y demás. Bueno, todo esto me lleva a pensar en la evolución de la medicina, ¿no? Que leo por un lado que es ciencia, por otro lado que es ciencia y arte porque también la medicina tiene una parte de interpretación. Mi pregunta es la relación de los astros o de la astrología como herramienta de conocimiento en vinculación con la medicina y o la alquimia. ¿Existe? ¿Existe actualmente? ¿Existe a nivel histórico? ¿Cómo podemos entender eso? A ver, claro, por supuesto, aquí lo mismo que en todas las respuestas, ¿no? Por una parte mi visión del siglo XXI por otra parte la visión de los empresores, ¿no? Ay, es que yo digo, te digo que estoy ruca, pero no tan ruca como... Pero claro, mi visión viene en realidad por lo que conozco también de los antecesores, ¿no? Pero sí es verdad que, a ver, actualmente yo en muchas facultades de medicina, en muchas facultades de psicología nos dicen que la medicina, que el cuerpo humano es multifactorial, ¿no? Que la medicina es bio, psicosocial, tiene factores biológicos, factores psicológicos, y factores sociales. A eso yo le añado que tiene factores espirituales también. Claro. Tú tienes también capacidad para enfermarte cuando tus emociones no van bien, cuando sufres demasiado, cuando sufres demasiado, sí, es que es tal cual, porque al final el estrés provoca algún tipo de enfermedad física, ¿no? Entonces, tiene todos esos componentes. El estrés es psicológico, pero el estrés es un síntoma muchas veces de también un tema a nivel espiritual, de una vida vacía, de una vida demasiado centrada, en, bueno, pues, en olvidar que estamos vivos y por qué estamos aquí, básicamente. Tiene toda esa conexión, esa es mi visión actual, ¿no? Pero sí es verdad, claro, que anteriormente alquimistas, médicos, sabían astrología, ¿no? Y además, fíjate, yo soy de Andalucía, que... Me encanta Andalucía. Era el antiguo reino de Al-Ándalus, en el que había, pues, muchos médicos, es así, ¿no? Muchos médicos que también eran astrólogos. Entonces, de hecho, muchas de las fuentes tradicionales de la astrología, pues, son de aquí. Entonces, esta gente, y también Hipócrates, Galeno, incluso, dividían los humores del cuerpo por color, o sea, el humor rojo, que era la sangre, el humor negro, que era la bilis, y eso se relacionaba con los cuatro elementos, aire, tierra, fuego y aire. Aire, tierra, fuego y agua. Agua. Estoy fatal, sí. No, agua. Estás en el aire, estás en el aire. Sí, sí, sí. Entonces, se relacionaba con los cuatro elementos y un exceso o un defecto de esos elementos provocaba un problema de salud y entonces te recomendaban una dieta o un tipo de alimento adecuado para ti según el exceso o el defecto de ese elemento y eso, claro, obviamente va progresando después y también se ve en las cartas natales de la gente porque yo, por ejemplo, mi carta natal yo no tengo aire, por ejemplo, porque según donde tú tienes tus planetas sabes cuánta cantidad de cada elemento tú tienes en tu carta y luego existen astrólogos médicos también en la actualidad que son personas que ayudan en el tratamiento y ayudan en el diagnóstico que no significa que van ocupar el papel del médico bueno, a veces es que a veces da la casualidad de que también ha estudiado medicina pero cuando no es así no es que ocupan el papel del médico es que colaboran claro si es que de alguna manera son visiones transversales ¿no? a todo por ejemplo ahorita que me hablabas de los elementos me remitía mucho a la medicina ayurveda que finalmente tal cual me resuena desde ahí si tienes mucho aire o si tienes mucho fuego o hay enfermedades de si tienes mucho esto mucho el otro que hay emociones que las potencializan o sea se me hace que en alguna época quizá por eso me remito a la antigüedad porque había una interrelación quizá a lo mejor no muy consciente no lo sé y de pronto en la era moderna de pronto separamos ¿no? y me da la sensación de que estamos volviendo a para entender lo que pasa ¿no? ahora escucho más doctores decir que no hay enfermedades sino pacientes es decir a mí me puede dar la misma enfermedad que a ti pero las causas son diferentes y los síntomas pueden ser diferentes porque hay algo diferente ¿no? entonces no se puede dar la misma pastilla por así decirlo esto yo no soy médico pero escucho que hay más médicos que lo están poco a poco ¿no? que lo están que están abriendo algo que creo que antes estaba abierto ¿no? claro es que a ver yo lo que muchas veces he escuchado de médicos y todo es primero que cada paciente es un mundo y segundo en medicina dos más dos no son cuatro o sea medicina no es que tú tienes eso y va a pasar esto, esto y esto no porque depende de más factores porque porque las personas en lo que digo somos multifactoriales entonces no es lo mismo la situación de uno que la situación del otro no es lo mismo la psicología de uno que la psicología del otro el entorno todo 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 afecta ¿no? entonces al final pues hay muchos factores además del biológico claro qué bonito y ahí es donde yo veía esto que mencioné hace rato como la pertinencia de pensar con todo respeto hacia la ciencia que de pronto se podría observar a la medicina como una ciencia arte es decir hay conocimiento científico potente establecido estudios y al mismo tiempo hay interpretación ¿no? que es donde yo lo veo suena un poco tirado de los pelos pero lo veo entonces es cercano a las herramientas de autoconocimiento como la psicología que lleva un método tú que eres terapeuta que lleva estudio pero al mismo tiempo en combinación con tu paciente hay interpretación y a veces como el arte esas interpretaciones que es un territorio de conocimiento te dan la respuesta ¿no? el arte es así y el arte es un territorio de conocimiento o sea no es una cosa fumada ya entonces me llama mucho la atención como esto que está volviendo a hacerse así ¿no? así es y luego una pregunta muy práctica Irene pero te la tengo que hacer y yo siento que la gente la está esperando es ¿cómo viene el 2021? déjame agarro de la silla es la segunda parte a ver si es verdad que tiene conexión obviamente con el 2020 ¿no? y como digo estamos en un final de etapa hemos vivido esa conjunción de Júpiter-Saturno bueno la vamos a vivir dentro de dos días es que llevo tanto tiempo hablando de ella que para mí es como que ya ha pasado pero todavía no ha pasado entonces sí está ahí y la conjunción de Júpiter-Saturno que he dicho ¿no? como que marca eventos importantes no siempre es en el momento exacto hay veces que son dos meses tres meses después cuatro meses después y se relaciona pues con múltiples eventos ¿vale? mira se ha relacionado con presidentes de Estados Unidos que han tomado el cargo en ese momento y luego han muerto se han relacionado con disturbios raciales se han relacionado con guerras con un montón de cosas ¿no? con un montón de eventos entonces aún estamos en un clima interesante ¿vale? entonces aún van a seguir sorprendiéndonos las noticias por otra parte 2021 2020 ha estado caracterizado por un por la triple conjunción en Capricornio ¿vale? que significa bueno que hemos tenido tres planetas dos sociales y uno transpersonal en Capricornio dándolo todo entonces hemos tenido un clima muy de energía de Capricornio en 2021 lo que lo que caracteriza al año es la cuadratura de Saturno en Acuario con Urano en Tauro ¿vale? Saturno en Acuario y Urano en Tauro ¿ok? lo que significa bueno y también también Júpiter en Acuario y Urano en Tauro pero sobre todo Saturno entonces ¿este qué es? este es el enfrentamiento entre dos modos de ver el mundo uno más de Saturno que es conservador uno más de Urano que es rebelde es innovador ¿ok? entonces ¿qué vamos a ver? pues vamos a ver esos enfrentamientos ok en todos los niveles de nuestra vida lo vamos a ver en el colectivo porque una vez más es un planeta social y un transpersonal y ya hemos dicho cuando esta gente hacen cosas interesantes pasan cosas en el colectivo ¿no? nos mueven a todos claro entonces lo vamos a ver en el colectivo pero también lo vamos a ver a nivel individual y cada persona se va a sentir más en uno de los de los dos bandos o sea se va a sentir más de Urano o se va a sentir más de Saturno entonces la gente que va a estar en el lado de Saturno va a estar en el lado de cómo hay que hacer las cosas y hay que cumplir las normas y ta 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 los que están más en el lado de Urano van a estar más en el lado de hay otro modo de hacer las cosas que vale que a ti Saturno no te mola pero van a estar como teniendo una percepción diferente o van a surgir ideas diferentes un tanto rompedoras bueno rebeldes también entonces va a haber ese choque ok ok ahora planes que tengas para 2021 ya a nivel de tu proyecto el Paje de Bastos que invito a todos los que han visto esta entrevista que se metan a las redes sociales del Paje de Bastos que de pronto me he dado cuenta que en Instagram has estado subiendo como no sé quizá me equivoque en el término las cuadraturas del día ¿no? un poco las energías del día y luego de pronto estás también subiendo cosas a YouTube también entrevistas y contacto con otros profesionales platícanos los planes prácticos para 2021 del Paje de Bastos dónde te pueden encontrar si qué consultas te pueden hacer y demás bueno a ver yo estoy en YouTube estoy en Instagram y estoy en Facebook también ¿no? Instagram y Facebook que es como el post diario que pasa hoy con esa idea que decía antes de tu ratito de reflexión de que lo leas te haga pensar te centre de nuevo en donde estamos y a por el día ¿no? que te ubiques claro para que te ubiques así es y en YouTube es más como vídeos que subo primero con otra gente hablando y otros míos también en los que ahí hablo de estos temas más generales por ejemplo ¿no? de estos temas del colectivo también de las lunaciones cuando hay una luna nueva cuando hay una luna llena ayudo un poco por ejemplo con las lunas nuevas a que la gente como la luna nueva inicie un ciclo de seis meses entonces es un momento de inicio y normalmente interpreto el clima de esa luna nueva para que la gente pueda hacer como sus logros sus metas que quiere conseguir en esos seis meses eso es lo que venía haciendo hasta ahora y luego a nivel de mi página web yo tengo un blog también y ahí pues pueden contratar sesiones conmigo individuales en las que yo interpreto cartas natales para con esta idea de autoconocimiento guío y asesoro a las personas pues en diferentes momentos de su vida por ejemplo para el emprendimiento para encontrar tu vocación para superar en relaciones sentimentales un tema que es que como que siempre me pasa lo mismo y salía ahí un poco del bloqueo para las madres también para entender a sus hijos para llevarse mejor con sus hijos o sea ahí es como que eso lo enfoco en el autoconocimiento también hay otro otro tipo de servicio que miro más bien astrogenealogía y karma porque bueno es que eso es otro temazo pero nosotros astrogenealogía y karma no bueno nosotros heredamos de nuestros ancestros o sea heredamos de nuestros padres de nuestros abuelos y tal posiciones planetarias y se ve como generación tras generación hay patrones que se repiten hasta que llega alguien que corta ese bucle o que toma ese aprendizaje que otras generaciones estaban rechazando entonces hay también esto y otra cosa que hago son revoluciones solares para que estés una fotografía del cielo el día de tu cumpleaños para que tengas un pronóstico personal de cómo te va a ir a ti en el año revoluciones que se llama eso por favor repítamelo revolución solar se llama o sea yo incluso puedo regalar eso a alguien en su cumpleaños que bonito hay mucha gente que lo hace también eso es lo que hago ahora y luego como planes tengo muchos planes porque bueno es mi personalidad ajá así ya ya vimos paje de bastos ya vimos y alguno en concreto este 2021 que nos quieras compartir si voy a empezar el 13 de enero aunque ya tengo algunos episodios grabados pero el 13 de enero hay como que sale a la luz que ahí voy a empezar un programa de podcast ah buenísimo si voy a ir comentando los tránsitos de la semana y dando herramientas a la gente para cada semana cómo la pueden afrontar mejor comentando las noticias de actualidad y relacionándolas con esos tránsitos y bueno o sea el paje de bastos tendrá su podcast pues si se llamará así o lo nombrarás diferente no sabemos o sea no 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 si se va a llamar igual y luego resubiré a youtube trocitos de ahí también y también voy a sacar cursos lo que pasa que no son los cursos que la gente está acostumbrada ok porque yo he hecho cursos anteriormente he enseñado astrología he enseñado a interpretar cartas natales interpretar revoluciones solares y ahora lo voy a enfocar desde el autoconocimiento entonces voy a sacar cursos que son para está sucediendo x cosa y yo voy a armar un grupo de gente que tiene algo en común que esa x cosa que está sucediendo les afecta a todos ellos por igual y vamos a hacer terapia de grupo que interesante yo creo que bueno te voy a seguir estoqueando pero también para irle avisando al público cuando estén surgiendo estos proyectos nada más quería comentar para cerrar esto que mencionabas me pareció sumamente vinculado y tú lo sabes porque eres terapeuta con esto que llaman las constelaciones o sea cuando ves lo de tu familia esto es como herramienta de autoconocimiento ahorita que lo compartiste se me hizo increíblemente terapéutico es decir son herramientas de alguna manera científicas es decir sabes que yo las he encontrado en la psicología o sea no es que me esté balconeando claro que he ido a terapia pero es 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 completamente terapéutico o sea no me suena digo como herramienta de conocimiento claro ahorita le encuentro la lógica en la astrología pero me suena completamente científico ¿no? este claro es que es una mezcla en realidad ya digo yo ya no no renuncio claro claro estamos en en la transversalidad ¿no? del conocimiento como como diferentes áreas en una transversalidad del todo para entendernos eso está como muy interesante Irene estamos por cerrar programa salvo que quieras tú agregar algo yo me quedaría aquí platicando horas pero como va para redes si tú lo sabes y aparte medio iniciamos en el caos no quisiera extenderlo más para que puedan pueda subirse por ejemplo a Instagram completo ¿no? ¿algo más que quieras agregar? por mi parte no bueno que muchas gracias por invitarme bueno pues vamos a estar viendo cómo reacciona el público digo evidentemente tienes tus fans más sevillanos españoles yo sé que los tienes de todo el mundo pero a mí me va a dar mucho gusto poder subir tu voz a la cantinta y que pueda reflexionarse sobre todo esto que platicamos en este cierre de año en un año tan especial muchísimas gracias Irene El Paje de Bastos búsquenla por favor en sus redes sociales te mando beso y nos vemos conectadas pues donde más va besito